No, porque no es a Clombo, porque lo sacaron, que ya nadie se acuerda de Clombo No se habla de Clombo, no, 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 no se habla de Clombo Más Justo en el arte mis fue Todo estaba listo con un Clombo precioso esa vez Ningún rufián esa vez Clombo con voz poderosa rugió Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, Mini, que hazlo tú Vio que Slon se vengará Que planeaba Sabrás que lo tomé muy mal La fundación incumplí ya Desclonquito la construcción Fue un día feliz, pero es verdad No se habla de Clombo, no, no, no No se habla de Clombo Miedo verá como un muerto agonizando Siempre lo recuerdo caminando y devorando Su comida es todo lo que encuentra en su andar Claro es el loot que va expulsando Deja a mis amigos como a pollos volando Expulsando a todos con su chorro sin parar Quieres tú intentar Terror en el Fortnite Soldados por detrás Al llegar es Slon No hay clombos más Gritas mientras intentes tú construir No se habla de Clombo No, no, no No se habla de Clombo Slon dijo no hay más la construcción Y ven No, no Ya dijo no hay más traijas Y justo así fue No, no, no No dijo nada de Clombo Y míralo bien No, no Ya no aparece ni una sola vez Hey Clombo Chiquito Te extraño bonito Regresa hacia mí No volveré a lastimarte Ni a dispararte Ni un poquitín Oye la orden va a llegar Clombito es un amor Imposible Baneado al fin De la temporada Epic lo puede extraer Epic De vuelta Ni una queja habrá No lo dejes ir No te pido El lanzate de arañas Tampoco la escala legendaria Trame a Clombo De vuelta a Fortnite La doctora Slon llegó A la guerra De error en el Fortnite Y se levanta mis puertas Al llegar es Slon Sentido No hay com licence No hay Sueña Duelto a Shaikh No hay件 Sabes Algunos somos Lyndon ¿Por qué hable sobre el clombo? No hay que hablar sobre el clombo Rometo nunca hablar de el clombo No hay que hablar sobre el clombo